Continuamos en Revista de la UNA, vamos a dar espacio a una denuncia ciudadana que consideramos relevante. Hay una universidad en Dolores Hidalgo, es una universidad privada, se llama precisamente así, Universidad Dolores Hidalgo. Imparte las carreras de educación y de enfermería. Están aquí con nosotros tres estudiantes, alumnos de esta universidad, clientes, además ellos pagan por su educación, pagan colegiaturas, pagan mensualidades, pagan inscripciones. Y bueno, pues resulta que sus estudios podrían correr el riesgo de no ser válidos, lo cual es un tema muy delicado. Si me hacen el favor de presentarse, ¿tu nombre es? Mi nombre es Zaira González. Gracias Zaira. ¿Alumna de? De licenciatura. ¿En qué carrera? De educación. En educación. ¿Tu nombre cuál es? Juan Carlos Venegas. Juan Carlos Venegas. ¿Y tú estudias? También educación. Muy bien, ¿y tú? Mi nombre es Guillermo Gutiérrez y también estudio en educación. A ver, platíquenme, ¿qué pasó? ¿Cómo se dieron cuenta de que podrían, después de cuántos años, en qué semestre están ya o en qué ciclo escolar están? Bueno, yo ya soy egresada. Muy bien, tú ya terminas. De la licenciatura. Nos acabamos de enterar cuando, en diciembre pasado, queríamos egresar ya, era el proceso de titulación. Y la rectora nos mandó a un Ceneval. ¿Cómo se llama la rectora? María Teresa Peña Gutiérrez. Ella nos mandó a un Ceneval para podernos titular y de ahí empezamos a investigar. O sea, la escuela no los titulaba. No nos podía titular porque no tenía un registro. ¿Y se los informó, se los dijeron cuando ustedes se inscribieron? Esto nunca se los dijeron. No, nunca. ¿Cuánto pagan de colegiatura? ¿Cuánto cuesta la mensualidad? ¿O cuánto pagan por un año, por un semestre? ¿Cómo podemos medirlo? Es por cuatrimestre. Por cuatrimestre se estaba pagando 1,200 pesos y por la inscripción. Eso era por mes, 1,200 pesos por mes. Y con una inscripción de 1,600. ¿En cada cuatrimestre? En cada cuatrimestre. Más aparte nos estaban cobrando un monto por servicios administrativos. También que incluían ya este dentro del pago. ¿Cuánto era esto? Era 480. Alrededor, más de 3,000 pesos por cuatrimestre. Por las sumas que hago. Más de 5,000. Por cuatrimestre se estaba pagando aproximadamente 5,600, 5,400. Bueno, no está un poco barato que digamos. Y luego pasó esto de ir a Ceneval y ahí ¿qué ocurrió? Pues yo me di la tarea de investigar porque se me hizo muy raro que estando en una universidad privada nos manden a un Ceneval para titulación. Entonces, ¿había pasado con otros antes que ustedes? No, somos la primera generación. Y me di la tarea de investigar y esto fue lo que me contestaron. ¿De la secretaría? La secretaría de educación de Guanajuato. Sí. Te contestan. A ver, ¿se refiere a un colegio universitario bicentenario? Usted me dice que es Universidad Dolores Hidalgo. Lo que pasa es que la universidad cuenta con tres nombres. Nosotros hacíamos el pago a Grupo Asesor y de Negocios Bicentenario, pero ellos nos daban en la… en cada boleta nos daban Universidad Dolores Hidalgo. Entonces, esto puede ser hasta una especie de fraude maquinado. Sí. Exacto. Incluso fiscalmente hablando. Sí, porque todas las calificaciones salían como Universidad Dolores Hidalgo. Entonces, también fue notable las credenciales que se nos estuvieron autorizando, que es la cual también tenemos, tiene un costo para nosotros. La clave que tienen esas credenciales es la de una maestría, la de una licenciatura. Bueno, si ni siquiera tiene la licenciatura, menos puede tener la maestría. ¿Cuántos alumnos hay en total en la universidad? Éramos alrededor de 120 alumnos, de los cuales ahorita casi todos nos hemos desprendido de ello. Pero ya perdieron tiempo. ¿Tú cuántos cuatrimestres hiciste? Hice nueve. O sea, tres años. Tres años y medio, porque ahorita estamos perdiendo bastante tiempo. Seguimos en la lucha y pues el tiempo pasa. O sea, ¿la universidad sigue funcionando? Sí, sigue funcionando. ¿Tiene otros alumnos? O sea, ¿continúan engañando a la gente? De hecho, se está haciendo la maestría con alumnos que ya egresamos, sin un certificado y sin algún título. Están en maestría. Entonces, eso también es un... Pero otros compañeros de ustedes no tienen la misma inquietud de saber qué va a pasar al final con la validez de sus estudios. Pues, de alguna forma, los rectores actuales han manipulado su creencia para que ellos sigan asistiendo a la escuela. Y con la promesa de que el revueo, el registro, el registro va a llegar muy pronto. Y lamentablemente no se ha visto nada de eso. Incluso se hizo una demanda ya judicial en la cual... ¿Quién la presentó esta demanda? En la cual se nos hicimos. ¿Ustedes como alumnos? Sí, como alumnos. Sí, todos los alumnos hicimos un grupo y se presentó con una persona que es el representante de todos los alumnos. ¿Ante qué institución? ¿Ante la Procuraduría? El Ministerio Público. El Ministerio Público, la Procuraduría de Justicia del Estado. ¿Qué es lo que están acusando? ¿Un posible abuso de confianza? ¿Esto se presentó 18 de marzo de este año? Ese fue el último encaramiento que se tuvo con ellos, pero hubo tres encaramientos anteriores en los cuales solamente ellos estaban pidiendo más tiempo solamente, más tiempo para presentar documentación, en la cual ellos indicarían que estaba el registro del proceso, pero a lo cual nunca, nunca presentaron esa información. ¿Ustedes qué querrían que pasara? ¿Que les entregaran su título, que les devolvieran su dinero? En cierta cantidad de alumnos estamos solicitando la devolución íntegra de nuestro dinero, mientras que otros estamos también con el pie de que nos tendrían que pagar ellos un poco más de solamente el dinero invertido, sino también el tiempo. Los intereses. Exacto. O el tiempo, una compensación por el tiempo perdido. Más sin embargo, también dejamos abierta la carta para ellos de, si en caso de que ellos en algún futuro tuvieran el registro, tomarnos en cuenta del tiempo que nosotros estuvimos dentro de la institución. ¿La autoridad educativa no les ha dicho nada? ¿No han recibido algún tipo de orientación? No, lamentablemente no. ¿No? Hemos recorrido las oficinas de diferentes entidades en Guanajuato y nos dicen, no tenemos registro de esta universidad, puesto que está a nivel federal, que sería en México. Fue cuando se estuvo investigando con esos documentos sobre el registro de esta escuela, y sí hay un registro de la escuela, pero era como una preparatoria, no como universidad. Entonces, después ellos nos estuvieron presentando esa clase de documentos en las cuales nos decían, sí, hay un registro de las licenciaturas que está en proceso, mas sin embargo… ¿Y es ante el gobierno del estado de Guanajuato o no es federal? Es federal. Pero ellos estuvieron utilizando el logotipo de Guanajuato. Entonces, sí, eso es una confusión más tremenda para nosotros, puesto que presentamos ese documento en profesiones en Guanajuato y nos dijeron, no pertenece a nosotros. Bueno, pero todas son maestrías. Sí. Y las licenciaturas solamente están en proceso. Sin embargo, en toda la información que nos daban ellos de propagandas, nunca de los nunca se apareció que las licenciaturas estuvieran en proceso. Inclusive nos mandaron un correo desde la Secretaría de Educación de México, a nivel federal, y donde nos recalcaban que la escuela estaba inscrita, pero en realidad no se les había dado el seguimiento para que le otorgaran el registro. O sea, que ellos dejaron de hacer cosas y ya no les otorgaron el registro. Pero lo que me llama la atención es que ninguna autoridad educativa se haya reunido con ustedes para ofrecerles algún tipo de alternativa, o de solución, o orientarlos de alguna manera. No, ya tiene, pues sí, desde diciembre. ¿Nadie de ustedes acudió a Ceneval a ver si podía hacer el trámite de titulación? Sí, yo fui una de ellas y lo presentamos, pero la rectora nos había dicho que ese Ceneval era para titulación y no era para titulación, solamente era una evaluación de conocimientos. No era para eso. ¿No te pueden entregar tu título? No. Y no hay la posibilidad en Ceneval de que te reconozcan estos estudios, estas competencias que tú ya tuviste. Lo que pasa es que se tiene que estar en una universidad que sí tenga registro para ponerlo. Están atrapados totalmente. Sí. ¿Qué sigue? ¿Qué van a hacer? ¿Qué piensan hacer? Pues ahorita hemos estado esperando también el resultado de la demanda que hicimos para ver si van a aprobarlo como un fraude y ver qué es lo que sucede después de ahí. O sea, todos no tenemos... ¿Quiénes son los dueños de la universidad? ¿Tienen ya el dato? ¿Los socios accionistas? Sí. ¿Quiénes son? Una de ellas es la rectora, María Teresa Peña Gutiérrez, Sandra Hernández Hernández, Amparo Gasca Esparza y el otro es Leonardo Ríos Salmerón, que es representante legal. Muy bien. Y me decían que alguna de ellas ahora es candidata incluso de algún partido político. Sí, Maritere Peña es la... La rectora. La rectora. La propia rectora. Sí, ahora está como candidata para el Partido Verde. ¿A qué puesto va? Para presidente. Presidenta municipal en Dolores Hidalgo. Sí, Dolores Hidalgo. Y lamentablemente la información que ella ha estado brindando a las comunidades es la honestidad, es la educación, hacer todo por la educación, cosa que hasta el momento ni ella ha logrado la universidad que ella representó por tiempo. Bueno, pues vamos a darle mucho seguimiento a este caso. Me parece muy importante ver qué ocurre al final. No dejarlo nomás en esta denuncia, ver el seguimiento de la cuestión, de la demanda penal que ustedes han presentado y también los trámites ante la Secretaría de Educación. Trataremos de obtener de los funcionarios públicos correspondientes su posicionamiento con respecto a esto. Entonces, en este momento, ¿cuántos conforman este movimiento de inconformidad? O sea, ¿cuántos presentaron la demanda? Somos aproximadamente 70 personas. 70 de 120 que eran alumnos se han animado, 50 no quieren problemas y ahora hay nuevos alumnos. Exacto. Entonces, lo que está sucediendo con ellos ahorita es que los están todavía preparando para un Cineval, pero del Cineval existen dos tipos de Cinevales. Es lo que sí, muchos de los compañeros no han entendido eso. Uno lo puede presentar como el Cineval, como conocimiento personal, laboral, y el otro es académico. Pero la institución no está dándoles esa clase de información, qué clase de Cinevales han presentado, para cuáles están preparando. Pasaría lo que mencionabas, Aira, si la universidad no tiene registro, no te reconoce para poder obtener un título. Exacto. Entonces, una de las cosas que teníamos enfrente era con las rectoras, es de nosotros no entramos a la universidad buscando una preparación para Cineval, sino estábamos siguiendo una licenciatura. Claro. Si te hubieran dicho eso al principio en la escuela, tú nunca hubieras aceptado pagar 5 mil pesos por cuatrimestre. ¿La autoridad municipal los ha buscado, se ha hecho cargo de que puede ser un problema social importante? Lamentablemente no. Tampoco. Inclusive siguen infringiendo leyes o estatutos porque continúan dando clases a grupos que son menores a 10 personas y eso no es posible. De hecho, fuimos a ver al gobernador. ¿Dónde lo vieron? Fuimos a Guanajuato. A buscarlo. A buscarlo para una audiencia y hasta la fecha no. Tampoco les hacen mucho caso. Necesitan tomar una carretera o algo así, no es que yo les dé ideas, pero bueno, luego solo hacen caso así los políticos. Digo, tampoco lo vayan a hacer, no es porque yo lo digo, ¿no? Pues prácticamente sí. Pero si dieron la respuesta, ¿de cuándo podría ser? No, no nos han dicho nada. En el Ministerio Público tampoco no hemos tenido ninguna respuesta, a pesar de que ya pasó tanto tiempo, meses. Desde marzo hasta mayo. Ninguna respuesta. No, ninguna respuesta. Y ya han citado con parecer a las personas que ustedes están acusando, a los socios de la universidad. Pues fuimos a pedir información, pero solamente nos dicen que les dieron 10 días para reunir algunos documentos, para presentarlos. Y eso, siempre nos dicen eso. Cada que pedimos información nos dicen eso. Que están en lo del papeleo, pero no hemos tenido ninguna respuesta. Es un caso muy, muy importante de seguir porque, bueno, pues Guanajuato ha impulsado mucho el tema de la educación. Ahí les ha ayudado incluso a muchos empresarios de la educación con becas, con muchas cuestiones para generar un clima. Y que esté ocurriendo una cuestión así donde se esté engañando a la gente, a los jóvenes, se les haga perder el tiempo. Y además el dinero parece muy delicado. Y más aún, que nadie intervenga para poner un alto. Entonces, vamos a permanecer en contacto para ver cómo evoluciona todo esto. Si es necesario, pues los invitaría con mucho gusto otra vez para que me digan, ojalá que sea, para que me digan que ya los están atendiendo y las cosas se van solucionando. Claro que sí, le agradecemos realmente ese tiempo y la atención que nos han ofrendado. Es una de las cosas que realmente ahorita hemos tenido de más relevancia para nosotros, que nos hayan aceptado para tomar esa clase de información. Por eso quisimos, primero quisimos hacerlo por periódico y se publicó una cosa muy pequeña. Después lo quisimos hacer por radio, lo cual también no se nos dio importancia, puesto que era local. No, aquí la voz de la gente importa. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos a continuar y sí seguiremos atentos a lo que ocurre en Dolores Hidalgo, en esta Universidad de Dolores Hidalgo, Universidad de Dolores Hidalgo o Colegio Bicentenario, porque actúa con varios nombres. Déjeme ir a una pausa. Regreso.